... ...es un espacio en el que estar a gusto... ...en el que conversar, en el que irte a trabajar... ...es una especie de meeting point... ...para creadores, con otras inquietudes... ...y que ven el mundo con otra perspectiva. William Morris tenía esta idea... ...diseñaron una casa que se llamó Red House por el ladrillo... ...en la que aunar todo tipo de arte y artesanía. El color se tiene en cuenta... ...la composición, el entorno... ...son pequeños detalles que es lo que hace... ...que engrandezcan este espacio. Y volver a las cosas con espíritu y con esencia. Hay comida, hay decoración... ...todo como la casita de tu abuela... ...donde cada vez que va evolucionando... ...cada día que pasa o cada mes que pasa... ...hay más detalles porque... ...has viajado, has crecido, has observado... ...has incrementado... ...pero todo eso desde el amor. ...semanalmente se hacen actividades... ...a nivel de poesía, literatura... ...dibujo, pintura... ...art and craft, que ahora mismo está tan de moda... ...el do it yourself. Este es un buen lugar para venir y relajar... ...y disfrutar la atmósfera... ...y las personas son muy amigas. Puedes comer vegano, vegetariano, carnívoro... ...tartas artesanales hechas a diario... ...dulces artesanales. Un sitio muy diferente, muy especial. Me recuerda mucho a cuando he viajado a Berlín... ...ese tipo de locales. Están haciendo un trabajo... ...bastante nuevo en Sevilla... ...yo creo que faltaba un espacio así. Hay arte, hay eclecticismo... ...hay amor, hay empatía. Tiene un ambiente así muy artístico... ...nosotros estudiamos Bellas Artes. También tomar mucha inspiración para la facultad. Es un espacio en el que... ...uno está como en su casa. Intentar cambiar un poquito lo que nos rodea... ...desde dentro de la casa... ...hacia fuera de las paredes. Es la idea. ¡Suscríbete al canal!